ya listo allá arriba allá está el otro y vamos a tirar una paleta de mulch aquí tenemos aquí el paleta de mulch así es la vida, el norte hay que trabajar lo que se puede, para ganar algo de dinero así nos despedimos para este vídeo siguenos buena onda dale like, comenta en adelante aquí está un coche ¡bájate! si ustedes quieren, estamos vendiendo este pastor alemán